de la ciudad de la ciudad de Iniciamos con el gobernador de nuestro estado, Ron de Santis, dio total potestad a través de una ley firmada a los gobiernos locales para que puedan crear reglas y ordenanzas que limitan o prohíban por completo fumar en las playas y en los parques públicos. Henry Palomo nos trae más detalles de lo que esto se da a conocer a solo un día del inicio oficial del verano. Adelante, Henry. La ley que prohíbe el uso de cigarrillos con filtros en las playas firmadas por el gobernador Ron de Santis busca proteger a estos ecosistemas de uno de los principales contaminantes encontrados en la arena al momento de realizar la limpieza. Uno de los legisladores estatales que promovió la ley dijo que entiende el derecho de las personas que fuman, pero no se puede olvidar el derecho de las familias que vienen a la playa de una manera tranquila y segura como el señor Ramírez. Tú sabes que donde los niños están caminando de pronto va a haber una colilla por ahí prendida y esos filtros y esos cigarrillos se van al agua y los animalitos se pueden contaminar. Entonces ellos tragan todo eso creyendo que es un algo de comer. Así que esa ley yo la apruebo también. Expertos en conservación aseguran que las colillas de cigarrillos pueden ser pequeñas, pero tienen un efecto dañino duradero en nuestro medio ambiente. Visitantes de las playas aplaudieron la promulgación de esta ley. Pero pues el que tenga ese vicio cuando fumen pongan eso en una recipiente digamos de vidrio, apáguenlo bien y tírenlo en la basura, no tiren las colillas en el suelo. Conservacionistas consideran que las colillas son también contaminación plástica porque están hechas de fibras que se erosionan en pedazos más pequeños, los cuales se acumulan en los peces y otros organismos. Cada condado o ciudad del estado de Florida decidirá a partir del primero de julio de qué manera implementa esta ley de prohibición del uso del cigarrillo con filtro en las playas y cuáles van a ser entonces las áreas donde sí va a estar permitido utilizarlo. Para Meganews reportó Henry Palomo. Volvemos al estudio.